A raíz de la crecida, en San Javier, llegó a un nivel de 15 metros 90. Más grande fue esta crecida que en el año 83. Ahora fue superior, superior. Gracias a Dios se volvió a nivel normal y bueno, hay una escuela, también se tapó todo también. Lo que tiene la crecida acá, que el agua corre mucho, arrasa con todo. Militante de Unidos y Organizado, bajo la concina La Patria es el Otro. Nos encontramos en Itacaorueré, donde vamos a cruzar en lanchas hacia Isla Chica. Donde vamos a militar, vamos a trabajar en la escuela 865. Donde vamos a hacer limpieza, pintura, vamos a hacer reflexiones y a dejar en condiciones para que los jóvenes puedan volver nuevamente a clases. Esta es una isla donde vivían 7 familias, que nuclea alrededor de 25 personas. Estamos en la escuela número 865 de la isla de Itacaorueré. Desde el día de ayer vinimos con los compañeros a realizar una actividad, limpiando el predio y lo que queda de la escuela. Yo estoy prácticamente solo para limpiar la escuela, entonces esto fue fantástico. Algo muy bueno que vinieron a colaborar, ayudar, vienen, meten mano, limpian, sacan barro, tronco. Pero esto es fantástico porque vienen entre mucha gente, 20 más, no sé. Y eso es muy bueno, para nosotros es muy bueno porque vienen y colaboran y hacen lo suyo.